... Por el momento dos miembros de la patrulla por su derecha, nosotros dos por la izquierda, nos instalamos para el cruce... ¿Y si tenés tres, lo llen? Dos arriba y dos ombros. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres. No puede aguantar mucho su tiempo. El del ministerio tiene un去�. El solo, el solo preparándose para los cinco mañanas, que será el picado, ahora el picado, el alaño del Perú. Mira, mira este. Mate el mercenario, iniciando con su picado, el colindísimo. Ahí va, ahí va, que va el picado. Gracias. 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 Gracias.